Así como toca el saxofón, Filomena es nacional Filomena tiene ganas de tocar el saxofón porque están poco cansadas del sonido del trombón Ya probó con la trompeta el oboe y el fagón, ha soplado el clarinete y ninguno la convenció Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Filomena está contenta Y tiene su explicación, un amigo generoso le prestó su saxofón Y aunque muchos le ofrecieron corno, tuba o xilofón Ella sabe lo que quiere porque ya se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Y toca, toca y toca y suena muy sabrosón Como osa Filomena al soplar su saxofón Yo le dije que se compre un piano, que se compre un bajo y me dijo que no Como osa Filomena al soplar su saxofón Que te toca, que te toca y toca, toca, toca y toca el rico saxofón Como osa Filomena al soplar su saxofón Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita suena más abrazón Y Filomena, 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 que concierto